La historia de las montañas nos encontramos con un gran señor que volvía de aquella maladada batalla, herido de cuerpo y también de alma. Nos acompañó durante algún tiempo y en las noches de acampada aquella canción cantaba. Dijo que la compuso él mismo, realmente la compuso él mismo, dice, y hablaba de cómo mientras estaba con su caballo, los cascos en los propios pantanos de Muret y veía llegar a las muestras enemigas, estaba pensando en su amada y cómo durante tanto tiempo había intentado volverse, no hubiera sido por las obligaciones que tenía para con su señor el rey, que le obligaban a mantenerse en la mesnada y le impedían lo que él llamaba la tornada. Era un señor del cual, su nombre no me acuerdo, solo puedo deciros que en sus armas llevaba unos pájaros negros, debían ser cuervos o cornejas, una cosa semejante. Estaba hecha la canción, por lo menos tal como nosotros la oímos en la lengua de los trovadores del otro lado, de los montes, esa lengua en la que el amor se dice finamor, el honor se dice parache y cuando quiere decir sí dice no. Bueno, el caso es que está en esa lengua y como está en esa lengua y seguramente la mayoría de nosotros no la entendemos, primero yo intentaré contarosla en el mal romance que habitualmente usamos nosotros y luego el tocar a la música, incluso intentaré explicarosla en el propio, en la propia lengua intercensiva. La canción, más o menos, si me permitís, dice así en nuestro romance. Amor ya hace que yo desee la tornada. Más podría mi honor del todo disminuir si yo abandonara la real mesnada por la sola razón de vos servir, aunque pueda de vuestra bella voz oír queja, llanto o temor. Don Pedro ha venido a enfrentar la cruzada, pues al francés ya no quiere más sufrir y hasta Tolosa buena cabalgada hemos hecho para le combatir y si tal Menester fuera destruir con sangre, ira y valor, más yo, yo he fuerte deseo de mi adorada por tan triste lejanía mal sufrir y así desde el alba hasta nuestra albergada mi doliente alma pena por morir. Maladada sea la hora de elegir entre honra y fin amor de mi dueña ni su blanca piel de mi dueña ni su clara mirada ni su blanca piel ni su blanca piel podría yo elegir. Más quisiera verme en su morada y si en esta aliz de muerte me han de herir, más quisiera verme y si en esta aliz de muerte me han de herir, más quisiera verme en su morada. ¡Eso es el frío! Junto a ella, una última vez más, dormir sin lengua de sonor. Advierto de Muret, tras la estacada, la muy vil gente de Montfort-Bullier. Alzar sus enseñas y, bien armada por la puerta de San Sermín, salir. Por esa misma vía han todos de huir, quebrados de pavor. Ahora es ya, mi señora bien amada, que al cruel y odioso enemigo batir. Yo, mi dulce y hermosa sancha de estada, en la broca vuestros colores lucir, pues siempre será hermoso el así morir mostrando vuestro amor. Ahora os oiréis la música, la canción. Quince días. Quince días. Para esto. No, es que es un mes de caer el tubo, al final acaba de calentar algo. Los frígitos de Muret. No, es que es un mes de caer el tubo. Pero con un mes de caer el tubo, al final va a caer el tubo. Muret. No, es que es un mes de caer el tubo donde se va a caer el tubo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!